Ese tema, ese tema se le enviamos, se le enviamos particularmente para mis grandes ahijados de Xota Esta noche nos dice El oso candela Y este es el sábado sábado Vamos a bailar a San Puezzanac y Paz, jóvenes A bailar todo el mundo esta noche Rico Ahí te viene el sabor Ahí te viene el sabor Y este es el sábado sábado De Chichumale Esa es la San Puezzanac y Paz, jóvenes Ringo San Puezzanac y Paz El oso candela Rico Rico Ahí está para el monstruo del sabor, Pizarro Món Ahí está para el gas de plus Para el perro Ahí está los desconocidos de San Pablo del Monte Como dice Ritmo Los niños conca Venga el sabor Y este es el sabor Ahí están los cuatro fantásticos de Villa Villa Frontera Sonido Cali Rumba San Puezzanac y Paz Para el chupón El conca el topis Es los niños sin amor San Agustín Blasco Ahí está para Para el gay Vamos a bailar, jóvenes Vamos a bailar esa noche Rico Ahí está el caimito Esos verdugos Esos verdugos Vans Ahí está para la banda Perrona Carlos Aguilar Polonia Ángeles Tienen su candelazo Ahora sí toda la banda unida Los verdugos Vans Intrépidos Forever Caso de Picudos Hermanos Fantasmas Esta noche Mercado Morelos El Oso Candela Ahí están para Arturos De San Pablo del Grandepec Ahí están los inalcanzables chicos Villa Sonido Estéreo Cholula Venga ese sabor Rico Como dicen Ahí están los Beethoven Para el Snoopy Para el Barrio El Kiko El Taz Y su primo el Beethoven Esa noche Como dicen Ahí está para el sonido Lacerline Esa es la San Puesana Tipa Como dicen San Puesana Tipa Ahí están los primos De la 97 El Pelón Loco Flaco Rocky Tiene su candelazo Ahí están los tristes Tristes abandonados Verdugos Vans De las 10 de mayo Esos chicos forever De Arboledas Ahí está para el oso Candela Del Papalo Del Papalo Claro Papalo Papalo Como dicen Rico Oye Candela Ya llegamos Ya llegamos contigo Ya nos reportamos Esos borros Infernales De Aquetaje Acajete Gracias Para el animal Los chicos morenos de Arboledas Y fuentes de San Bartolo Aquí dice Lozo Candela Del 2001 No es un gusto No es un placer Porque volverte a ver Esos chamacos locos De Xochisalsa Gracias 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 Ahí están para los negros Alesia Rico San Puesana Tipa La máxima calidad Cinco estrellas Y estos son Sos borrosas De Xochis 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 ¡Gracias! ¡Gracias!